¿Qué será, qué será, adelante? No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría de la vida, no le tengas más Veo, veo, que es una cosita, y que cosita es En la izquierda, con la E, que se, que se, que se No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la emoción, estudiamos la expresión Y entonando esta canción, encontramos la verdad Veo, veo, que es una cosita, y que cosita es En la izquierda, con la I, que se, que se, que se, que se ¡Infinida! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A y nuestra ilusión va intentando imaginar En la izquierda, con la I, que se, 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 que se ¡Infinida! ¡Infinida! Con la I, que se, 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 un ¡Infinida! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión central, el planeta unífico, universo, estrella unión Con la U y la mitad Pero, pero, tú tienes una cosita, ¿y qué cosita eres? Encienda con la S, ¿qué será, qué será, qué será? Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, 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 Gracias.